Venite, 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 venite que te espere la gente. Como nunca la banda de Chiquito, desde Pilar, el patón parece visitante en Cityville. Acá se viene Emilio Ezequiel Zárate, el pupilo de Genés. Le dicen Chiquito, sube al rin y lo presenta Charito. Su nombre es Emilio Ezequiel Zárate, nació el 10 de noviembre de 1981, es de Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene 29 años, registró un peso de 100 kilos, 150 gramos, debutó en 2008, y su última pelea la hizo el 15 de octubre de este año, cuando le ganó por nocaut en la primera vuelta a Guillermo Bagliani en Bragado, provincia de Buenos Aires. Su récord se compone de 11 victorias, 6 de ellas antes del límite, 7 derrotas y 2 empates. En 2010, perdió por nocaut en la tercera vuelta, con el cordobés Fabio Moli, perdió por descalificación en el décimo asalto con George Arias, por el título sudamericano de la categoría pesado. Este es el perfil de Emilio Ezequiel Zárate. Se vino Chiquito, y ahora que se venga el grande, Gonzalo Omar Basile. El tatuado distintivo de Basile. Una bitue de boxeo de primera. Contro está en el rincón, encabezando la fila. Acá lo tenemos al patón, condición de revancha de la pelea. Levanta los brazos, levanta Citibel. Segunda de la noche, en un rato maderna. Los pesados tienen su tiempo, su lugar, su momento. En boxeo de primera. Arriba, arriba, patón, arriba. Hoy sin música. Basile al rin. Sergio Charito lo presenta. Ya está sobre el cuadrilátero, Gonzalo Omar Basile. Nació el 30 de marzo de 1974. Nació en Lanús, provincia de Buenos Aires. Él tiene 37 años. Registró un peso de 102 kilos 300. Debutó en 2003. Y su último combate lo hizo el 17 de septiembre de 2011. Cuando le ganó por puntos en 12 vueltas al tucumano Manuel Pucheta en Caseros, provincia de Buenos Aires. Su récord se compone de 52 victorias. 23 de ellas antes del límite. Y 5 derrotas. Es revancha. Pelearon el 11 de marzo de este año. Y la victoria fue para Gonzalo Basile. Por puntos en 6 vueltas. Sobre Emilio Ezequiel Zárate. Ahora sí. La presentación oficial de la pelea. En combate pactado a 8 rounds. Dentro de la categoría pesado. Se enfrentan. En el rincón rojo. Tiranus, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 102 kilos 300. 1, 0, 2, 300. Para Gonzalo Mar Basile. Y en el rincón azul. Oriundo de Pilar en la provincia de Buenos Aires. Con un peso de 100 kilos 150 gramos. 100, 150 gramos. Emilio Ezequiel Zárate. Árbitro de este combate. El señor Hernán Guajardo. Son jueces. El señor Javier Geido. El señor Carlos Villegas. Y el señor Edgardo Coduti. Combate a 8 rounds. En categoría pesado. Bien la presentación de... El señor Santibáñez. Y ahí los grandotes con Guajardo. Boxeo de primera. Se vienen los pesados. Atención, señores. Amigos de América. ¿Tenés algún lugar para tatuarte, Martín? A mí me sobran por todos lados. Pero al patón ya no le queda piel casi, eh. Todo listo. Todo preparado. No hay sonido. Así que vengan a mí. No hay sonido. Mucho público en Citibel. Buena convocatoria. Segundos afuera. Primer round. Banco Provincia. Señoras y señores. A boxear. Pesados. Verde, fluo y azul. Para Chiquito Zárate. 1 metro 97 para él. De verde y plateado. Gonzalo Mar Basile. 1.98 para él en la altura. Condición de revancha. Este mismo año ganó Basile. En seis asaltos. Por puntos. Se esplanta en el centro de la escena. Zárate. Alturas similares. Break. Un golpe a Basile. Físicos parecidos. Un poco más trabajado. El de Pilar. Derecha a fondo del patón. Justo lo reflejo Zárate. La gente grita. Citibel quiere acallar a la popular. Es extraño ver a Basile siendo visitante. No teniendo apoyo del público. Nosotros acostumbrados al sonido de los bombos del sindicato de camioneros. Llega el clinch. Se para a Busgardo. Enmarcada en ocho asaltos. Los pesados. En boxeo de primera. Miren que en esta categoría el que llega justo se lleva la victoria. Vos primero le dicen al patón. Un Basile que si todo marcha bien quizás pronto tenga una chance afuera. Podría ser en Serbia. El público neutral el que vino a ver cuando se levanta la gente en la popular. Chista. Quiere callar. A los pesados de Pilar. 40 para el final. Se trabaja el detalle. Cómo le cuesta cortar la distancia a Ezequiel Zárate. Los dos igualmente han hecho muy poco. Casi nada. A ver quién cierra el capítulo. Recién llegó con la zurda Basile y la cara de Zárate fue... No dolió. No hizo nada. Se metió el chiquito Bojardo entre los dos. Últimos diez. Tiró Zárate. Quedó bailando en el aire. Ahí se implementó a fondo Basile. Se acabó la vuelta. La pausa ya venimos por Tice Sports. Boxeo de primera. Lo más claro. Pasó muy poquito en la primera vuelta. Diez para Basile. Nueve y medio para Zárate. Se mueve el escuadrón de Alberto Zacarías. 11 de noviembre en Lanús. El próximo viernes. Carolina Duer va a defender su título Super Mosca del OMB. Enfrentando a la uruguaya María José Núñez. Y además el 26 de noviembre en Cincinnati. Martín Rodríguez. El misionero del Dorado va a combatir por el título Super Pluma OMB vacante ante el local Adrian Bronner. Invicto en 21 presentaciones con 17 nocauts. Informa Charito. Mientras tanto, los primeros segundos del segundo round para Zárate de pantalón verde y azul. Para Basile, el patón, el tatuado. Usted lo conoce desde hace rato. En boxeo de primera. 52 peleas ganadas. 5 perdidas. Todo lo que perdió Basile fue por knockout. Alerta Zárate. La cabeza arriba y usted no lo baja. Que ganó un poco más de la mitad de sus peleas por la vía rápida. Bastante lento hoy en la noche de Citibel. Y Pupilo de Jerez. Se mete Bojardo, se para. Vale, patón, grita el público. Ya absurdo y después la derecha quedó lejos. Con muy poco Basile, ha logrado marcar la diferencia en la primera vuelta. Y de hecho está repitiendo el mismo sistema. Pareció sentirlo recién a Zárate. Que se inque y va para atrás. A chicala, dice Trota. Falta escuela, falta escuela. Agarra y pega el patón. Otra vez es para Guajardo. Que transpira la camisa. En la noche de Citibel. Expectante con la presentación de Maderna. En un rato nada más. Ante Balmaceda. El invicto platense. Aquí Zárate Basile. Semifondo que... Todavía no ha cumplido. Está malhumorado el patón. Y el público también, ¿eh? Tenuemente se empieza a expresar. La música llegó a destiempo, muchachos. Estop para Chacarera, Charito. Pausa, pausa. Primera 10 para Basile. Nueva y medio para Zárate. 20-19 para el boxeador nacido en Lanús. Nos informa nuestro amigo Carlos Gasparini. El viernes 11 de este mes en el Club Deportivo Argentino de Pehuajó. Mario El Macho Martínez va a enfrentar a Norberto Acosta. Y el viernes 25 de noviembre, pero en Saladillo, provincia de Buenos Aires, el pueblo del Vasco Larticochea, va a pelear Mauricio Viedma con rival a desiglar. Tercer capítulo. Comodoro se brinda con el cumpleaños de Ramiro, siguiendo a Taze Sport. El amigo Marcos Davies. El patón Basile tatuado. Empieza a disparar contra el cuerpo de Zárate. Le va encontrando tiempo y distancia el patón. Poquito de Zárate, poquito. Pero recién, después del clink, tiró a la derecha y llegó, eh. Ojo que empezaron los zapayasos. Guarda que el que llegue pleno, se los anuncie en el primer round, se puede llevar la victoria. Por ahora más claro el patón. Ahí fallaron los dos. A fondo Zárate. Es que Zárate se tiene que animar, se tiene que comprometer con la pelea. Se la tiene que jugar Charito. Se ha perdido este año con el patón. Ganarle a Basile en el plano vernáculo es un punto para los pesados. El oficio de Basile. Trabando, llevándolo abajo. Y ahora con paso al frente para tirar. Un Basile que físicamente en el último año y medio ha cambiado bastante. Se lo nota mucho más delgado. Último minuto. El Perri en la producción. Aparece en la asistencia. Zurda casi llega, eh. Lo peinó. Con ese zurdazo. Lo afeitó, eh. Le acarilló la barbilla. Sí, al ras. Le diría que... Casi que le borró un tatuaje. Y pegue, y pegue, patón, pegue. Algunos se animan. Para el contrapunto de la hinchada de Pilar. Últimos 15 segundos. Estoy pensando en el round. ¿Qué fallará Charito? ¿A qué le pondrá el puntito para arriba? La tiene complicada, eh. Rincones, banquitos que salen. Hay que aguantar a los pesados. Charito, dígame. 10 para Ezequiel Zarate. 9 y medio para Gonzalo Basile. 29 y medio, 29. A favor del boxeador que representa el sindicato de camioneros. 10 de diciembre en México. En sede a confirmar un argentino que va a pelear por el título mundial superpluma de la FIP. El campeón es el mexicano Juan Carlos Salgado. ¿Y de quién estamos hablando? De Fernando Saucedo. El boxeador de Florencio Varela. Que va a llegar a esta pelea titular con 44 victorias. 5 derrotas y 2 empates. Sí, llegó Clarita. Le faltó quizá consistencia. Pero tuvo proyección ese golpe. De hecho fue el boxeador que más buscó en este asalto. Ezequiel Zarate. Por eso le dimos la mínima diferencia. Mañana habrá boxeo en Japón. Estará en juego el título superpluma del consejo. Takahiro Aho. Que pasó por la pantalla de Tays Sport. ¿Te acordás de aquella mañana donde peleó Mauricio Muñoz? Va a enfrentar al italiano Davis Bosquiero. Y además el mexicano Christian Esquivel. Va a enfrentar al nipón Shinsuki Yamanaka. Se informa que está en juego el título gallo del consejo. Título dejado por Nonito Donaire. Cuarto round. Hoy el caramelito de cada sábado me tocó a mí. Para los pesados. Y a veces le toca a Nelson hoy a mí. Basile de negro y plateado. De azul y verde el de Zarate. El de Pilar digo, Zarate. Chiquito Zarate. Está caminando lo antirreglamentario. Chiquito. En el final del último round. Ahora recién. Se mueve Basile. Que ha trabajado livianito hoy. Sin demasiada vemencia. Casi que uno ha acelerado. Va regulando. El acelerador del camión Basile. Y Chiquito ni aceleró. En vacío. En el capítulo anterior. Tirando una zurda. Pero es que no aprovechó su buen pasaje. Zarate sobre Basile en la tercera vuelta. Cuando decimos buen pasaje. Pasa atrás. Que acertó un par de golpes. Nada más. Ninguno traccionó en el ring de City Bell todavía. Y eso no es pelea. Los dos agarrados. Sacudiendo el cuerpo. Los dos agarran y pegan. Guajardo se ha apiadado de todo y se paró. Cuarto round. Vamos grandotes. Levanten. Surda y surda recta. Hensap. Desárate. Suelta ahí. Suelta ahí. Suelta ahí. Tiene tramo grosero en la pelea. Le falta pulcritud. Le falta claridad. Le falta técnica. Seguí lo patón. Le gritan desde el rincón. El show lo da la gente hoy. Aplaudiendo y pidiendo más. Está en la línea delgada esa de reclamar por algo más. O de alentar por que mejore. 18, 17. Se acaba la vuelta. Llegamos a la mitad. Pesados en City Bell. En un rato maderna. El Olímpico ante Balmaceda. Aquí últimos 10 segundos. Ambos quieren cerrar el capítulo. El peor round. Se acaba. Pausa. Continuamos. 10 para Basile. 9 y medio para Zárate. 39 y medio. 38 y medio a favor de Gonzalo Basile. Se informa Martín. Atención. Viernes 16 de diciembre. En el club Villa Luján de Tucumán. Fabio Lamole Moli. Estaría enfrentando al cordobés Sebastián Ceballos. Esto sería el viernes 16 de diciembre en la provincia de Tucumán. Hablando de pesos pesados. Yo le tengo fe a la lona. Superamos la mitad de la pelea. Superamos la mitad de la pelea. Vamos a ver si llega. Si levantamos la voz. Se hay knockout. Quinto round. Quinto round. Quinto round. Quinto round. Quinto round. Quinto round. Se para Guajardo. De verde y azul Zárate. El retador de Basile. Calidad de revancha la pelea. La única vez que se enfrentaron. Ganó el patón. Ahí se encendió el patón. Puso primera. Puso primera el patón. Píselo Basile. No va a ahorrar combustible hoy. Píselo. A punta arriba. Responde Zárate. Va con cautela Basile. Como respetando la mano de Zárate. Alta, alta, alta. Sin avasallar al rival. Que evidentemente menos. Cruzaron derechas. Se calienta la pelea. Suelta, suelta. Ahí se cruzan. Le falta recorrido a los envíos de Zárate. En el cuerpo a cuerpo. No hay mucho lugar para que la mano diesta de Zárate tenga recorrido. Ahí llega. Le pone la cara el patón. Ojo patón. Está cortado, ¿no? Está cortado. Atención el ojo derecho de Basile. Ojo patón que el fuego quema. Ojo derecho. Se la juega Basile. Le pone el pecho a la pelea. Chiquito pegó y cortó. Chiquito pegó y cortó. Se agarra Basile de las cuerdas. Tinte dramático en la pelea. Giró Zárate. Se la juega. Tiene una ficha. Todo ganador. La gente se levanta. Lo tiene Zárate. Lo tiene Chiquito. Me la juego a la lona. Me la juego a la lona. Responde el patón. Qué buen momento de pelea. Mejoraron todos los pesados en un round. Venía para poco y este round pagó la entrada. Lo tiene Zárate. Basile tambaleante. Basile tambaleante. Se va a acabar la vuelta. Distancia. Y hay cuenta. Y hay cuenta. Y hay cuenta. Hay cuenta para Basile. Se termina la historia. Fíjense ese ojo del patón. A ver hasta dónde da. A ver hasta dónde da. Rincones. El dramatismo. Llegó así Tiberi. Se sienta el patón que llegó. Sauto rendido. Dígame Charito. Dígame. La pelea necesitaba de la reacción de Emilio Zárate. Lo veníamos marcando. Y esta gente ahora sí exultante. Hace mucho tiempo que no veo a Basile como visitante. En un combate siempre representado por los bombos. Por el aliento del sindicato de camioneros. Hoy los muchachos ausentes. Diez para Zárate. Ocho para Basile. Cuarenta y ocho y medio para Zárate. Y cuarenta y siete y medio para Basile. Todo. Para el boxeador de Pilar. Ante un Basile desprevenido defensivamente. Con un corte importante. Vamos a ver cómo trabaja el rincón. Ahí lo vemos al doctor Walter Quintero. Que está trabajando junto a Oscar Trota. Aquí lo vemos. Perfecta la repetición. Del equipo de Vido 4. Con Fernando Risco en la cabeza. El mejor asalto de Emilio Zárate. Vamos Crota. Que ahora sí tiene chances concretas. De tomarse revancha. Recordemos que esta pelea es revancha. Pelearon el 11 de marzo. De este año. Y la victoria fue por puntos. Para Gonzalo Basile. A boxear ni pestañear ni tocar la tele. Ahora que los pesados se despertaron. Quedan nueve minutos. Se cumplirán. Sexto round. Esa ocho. Verde y azul. El pantalón de Zárate. Que la va a buscar la pelea. Y al pantalón lo hirieron en el amor propio. Le tocaron el alma a Basile. Después del corte salió a buscar y casi lo paga. Boleada la zurda de Zárate. Sexto capítulo. Como un pistón llegó la zurda. Le entran todas a Basile. Ojo Patón. Desde el corte le entraron todas. Perdió la brújula. Esa zurda volvió a llegar. En la jornada de Maderni Balmaceda. La nota la están dando los pesados después del quinto. Cómo cambió Zárate, ¿no? Más plástico con mayor movilidad. Dándole funcionamiento a la apertura de mano izquierda. Para mantener la distancia. Rejuveneció la pelea. Pareció tomar un aditivo Zárate después de esa mano. Subí las manos, le gritan al patón. Que va con la zurda. Terminó mal en el cuarto capítulo. Peor en el quinto. Estamos en el sexto. Separando Bojardo. Que le contó a Basile en el round anterior. Le piden permanentemente desde el rincón a Basile que suba las manos. Veremos si Zárate aprovecha el momento. Es largo el round. Llega el clinch. Busca el amarre Basile. Está apuntando con la derecha a fondo, Zárate. Trabaja para colocar esa mano. Desgasta con la zurda. Dispara con la derecha. Breck, suelta ahí. El juego de Basile es agarrar ahora. Es que pasen los minutos. Le queda un minuto a este capítulo. Luis Zárate cada vez que tira. No hace a fondo. Empieza a vasallar el pupilo de Jerez. El que viene de Pilar. Se mueve Basile. Con ese movimiento de piernas trata de mostrarle a su rival que está entero. Que está vivo. Que tiene con qué. Que pasó el temblor. Pero me parece que volvió a moverse. El rindice Tibel. 19, 18. Derecha a fondo. Agarra el patón. Zárate no tiene que dejar pasar el momento. Porque no quiere armar y no quiere gestar boxeo Zárate. Se la está jugando con un solo golpe. Quemando etapas. Cuando hemos destacado su buen trabajo en el inicio de esta vuelta. Avanzando con la izquierda en punta. Bien extendida. Quiere llegar sin pasos previos. Y me parece que dejó pasar por esta vía el sexto round. Rincones. Trabajará en ellos. Esperamos en la tarjeta del señor comentarista. 10 para Zárate. 9 para Basile. El único que se preocupa ahora por atacar. Por marcar el desequilibrio. Es el de Pilar. De esta manera. Cruzando la mano izquierda arriba. Repetimos. 10 para Zárate. 9 para Basile. 58 y medio. 56 y medio. A favor de Emilio Ezequiel Zárate. Que llega con un récord de 11 victorias. 7 derrotas y 2 empates. El mejor momento para el pesado de Pilar. Que vamos a ver si tiene energías. Tiene vocación. Tiene ferocidad. Para poder ganar la pelea antes del límite. ¿Qué pasará con Basile? En estas dos últimas vueltas. Segundos afuera. Aparecerá el Basile consolidado en esta división a nivel nacional. Estamos hablando de un segundo nivel. Porque el líder queda claro. Que es Fabio Lamole Moli. Inactivo. Recién anunciábamos que se proyecta una pelea para él. El 16 de diciembre. En la provincia de Tucumán. Enfrentando a Sebastián Ceballos. Todo tuyo Martín. El momento de la séptima vuelta. Sexto round. Veremos si se hace grande Basile. Si pudo recuperarse. Buen trabajo en el ojo derecho hicieron. Parece controlada. La sangre. Ságrate a fondo Basile también. Ahí Breck. No pasa nada. Están trabajando a cara limpia. El que llegue primero. Se va a escuchar el ruido. Al pegar y al caer. Amenaza con nocau la vuelta. Es el séptimo round. Pesados al ring. Basile el tatuado. Zárate el de pantalón verde y azul. Suelta a la derecha. Arriba Zárate. Llegó Justa. Hizo ruido en la cara de Basile. Y Guajardo se para. Y ahí la pelea. Otra vez vuelve a cero. Y con la derecha acelera 100. Y Basile. Que no anda bien en escena. Anda tambaleante el patón. No lo veo entero. Y transmite poco. Ha perdido consistencia. Cuando ha lanzado poco. Pero en la primera parte. Fue el que fue llevando el ritmo de la pelea. Ahora todo es diferente. Suelta ahí. Break. Pasa otra. Break. Pasa otra. Pasa otra. Guajardo que le acomoda el pantalón a Zárate. Dale, llevando. Una contra de Basile. Mano abajo de Zárate. Puede llegar. Hay que ver si la tira. Si la emplea. Si la trabaja el patón. Que ahí cinco. Y dejó pasar de largo a Zárate. 50 segundos finales. Lo tenía a punto caramelo Zárate. Suelta ahí. Break. No, no, no. No lo pudo cocinar en el quinto round. Ya llegamos al siete. El patón con la derecha boleada. Paso atrás. Paso atrás. Ni lo movió a Zárate. 30 segundos finales. Suelta ahí. Paso atrás. Paso atrás. Los de Pilar no dejan de gritar. Paso atrás. Las tarjetas dirán lo suyo. Habrá sorpresa. Si llegamos a eso. Suelta ahí. Break. Miro los jurados. Penetrantes en el ring. Suelta ahí. Suelta ahí. Paso atrás. Con los ojos puestos en Basile y en Zárate. Paso atrás. Bojardo que vuelve a separar. Muy participativo el árbitro. A veces cortando demasiado. A los rincones. Último break, Charito. Muy bien. Esperando la última vuelta. 10 para Zárate. 9 para Basile. 68 y medio para el pesado de Pilar. 65 y medio. Para el representante del sindicato de camioneros. Tiró poco en esta vuelta a Zárate. Pero fue productivo con esos golpes ampulosos que veníamos marcando. Da la sensación de que no está interesado. Zárate así ataca. Y en el séptimo asalto. El de Pilar decíamos no está interesado en armar boxeo. En tratar de elaborar alguna maniobra con el buen alcance, con el corte que tiene Basile. Que es un agregado importante en la parte final de esta pelea. Recordemos que vamos a vivir ahora la última vuelta y esto es lo que marca boxeo de primera. 68 y medio para Zárate, 65 y medio para Basile. Diferencia de 3 puntos cuando quedan 3 minutos. El rostro de Basile delata la distancia en las tarjetas. Fíjense. El derecho cortado y el zurdo marcado. Los ojos de Basile. El tatuado. Y Zárate que tiene que hacer una buena vuelta como para no dejar dudas. Como para convencer a los jurados. Separando Bojardo. Octava vuelta. En el rin de Citibel. En un rato Maderna, en un rato Balbaceda. Cansados ambos. Más entero el de Pilar. Vamos, sueldo ahí. Prega. Prega. Vamos, vamos a pedir. La cabeza arriba. Le pide una actividad con la mano zurda a Basile. Para tenerlo a distancia, Zárate. Evidentemente. No puede hacerse eco de esas indicaciones el patrón. Lo está midiendo Zárate con la derecha. Lo midió mal recién. Pero fíjense cómo lo mide. Zúrdo del patrón. Ese es el trabajo. Como para que Zárate no pueda empliar a fondo la diestra. Sigue el clinch. Se consume la vuelta. Se para Bojardo. Ya pienso en las tarjetas. La distancia en la de boxeo de primera. Es bastante destacada para Zárate. Claro que no. Evidentemente no va a tener tiempo para definir esta pelea antes del límite. Por eso yo también pienso en las tarjetas. No la pudo asegurar la definición Zárate a pesar de que fue superior a Gonzalo Basile a lo largo de las ocho vueltas que están terminando. Les diría que más allá de la distancia este round puede ser clave. La sensación visual del final. En no dejar abierta ninguna suspicacia para que se meta allí. Una buena vuelta de Basile. 40 segundos finales. Se mueve el grandote de Pilar. Con la zurda no puede tirar a la derecha. En ese juego no le sirve. Se consume los minutos. Cuando lo tuvo no lo pudo cocinar Zárate a Basile. Y ahora el patomba. 18, 17. Se termina la pelea. Los grandotes dejaron lo suyo. Un quinto capítulo titático. El resto casi que pasó de largo. Como recién Zárate, señoras y señores. Final del boxeo. Para Zárate, para Basile en revancha. Levantan estos aplausos. Lo tuvo a punto de no causar a Basile. Aguantó el patón. Vamos a las tarjetas. El reconocimiento para ambos boxeadores. La mano en alto de Ezequiel Zárate retribuyendo los aplausos y el aliento del público que llegó desde Pilar del Norte del Gran Buenos Aires. 10 para Basile. 9,5 para Emilio Zárate en la última vuelta. La tarjeta de boxeo de primera marca. 78 para Zárate. 75,5 para Gonzalo Basile. Recordemos que en el quinto asalto Basile recibió la cuenta de protección por parte del árbitro Hernán Guajardo. Donde ya el desequilibrio era importante. Por eso el árbitro decidió interceder y realizarle la cuenta de protección a Gonzalo Basile. Basile luego no tuvo tiempo, Zárate, de poder definir la pelea. Basile se terminó acomodando. Zárate se empezó a cansar y perdió justamente la profundidad que había conseguido en el quinto asalto mencionado. Aquí está la tarjeta final. Usted la está viendo. 78,75 y medio la diferencia para Emilio Zárate. Recordemos que es revancha. Martín, lo habías dicho vos. El 11 de marzo de este año pelearon y la victoria fue para Basile por puntos en seis vueltas. Nosotros esperando por Ezequiel Maderna, el campeón argentino de la categoría supermediano. Que esta noche va a enfrentar al cordobés de Coronel Moldes. A Darío Germán Balmaceda. Este combate de pesados que comenzó aburrido. Donde la gente se empezó a manifestar. Hasta que en el quinto asalto empezaron a intercambiar golpes certeros. Se llevó la mejor parte Emilio Zárate. Y a partir de ahí, siguió manejando el ritmo de la pelea. Pero no tuvo la determinación para ganar esta pelea antes del índice. Se perdieron al respeto. La tarjeta de boxeo de primera marca. 78 para Zárate. 75 y medio para Basile. A ver Santibáñez, ¿qué dicen los jurados? Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Javier Geido. 75 puntos y medio para Basile. 76 puntos y medio para Zárate. Ganador Zárate. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 77 puntos y medio para Basile. 75 puntos y medio para Zárate. Ganador Basile. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 75 puntos y medio para Basile. 78 puntos para Zárate. Ganador por puntos, el hombre de Pilar, Emilio Ezequiel. Ezequiel Zárate. Chiquitos hizo grande en Citibel. Ganó Zárate en la revancha por puntos. Fallo dividido. Le ganó al Patón Basile. Qué victoria para el de Pilar, Emilio Ezequiel Zárate. Lo festeja así, con la popular de fondo. Ahí está, la victoria de Emilio Ezequiel Zárate. La victoria más importante del representante de Pilar, como corresponde el abrazo entre los dos boxeadores. Luego de esta contienda, en ocho vueltas. Quiero destacar la tarjeta del señor Coduti. Me pareció impecable. Me encargué siempre de criticar la tarjeta de Coduti, que vio ganar Adigo Chávez sobre Tito Weiss. En este caso, quiero decir que fue perfecta. La tarjeta de Coduti me pareció ejemplar y graficó lo que pasó en el combate. Merecido el triunfo de Emilio Ezequiel Zárate, que con esta victoria suma su victoria número 12. Siete derrotas y dos empates. Bueno, el jurado que dio 77 y medio a 75 y medio. No vino hoy a la pelea. Vamos a la pausa. Tenemos más Maravilla Martínez a segunda parte de la nota. Y también Maderna Balmaceda. El fondo, lo que viene. Boxeo de primera. ¡Ya venimos!